Con el desfile de cerca de 700 deportistas se inauguraron las Olimpiadas Municipales Tivasosa 2021. Un recorrido acompañado por la banda Zaperoco Batucada, desde el parque principal hasta Santillana, donde se recibió la llama olímpica de parte de los deportistas de alto rendimiento Luis Daniel Cea, Brian Molano, Camilo Talero y Camilo Becerra e hicieron el juramento deportivo que abre la programación del evento de mayor tradición en Tivasosa. Veamos el registro. ¡Suscríbete! 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 El que aquí en estos días Nos van a mostrar la solidaridad, la paz, el rediseño, el juego limpio, la competencia, la amistad En fin, nos dará esperanza de continuar nuestro viaje juntos Seguiremos registrando los eventos de este diciembre en Tiva Sosa Te veo Tiva Sosa, contamos lo que somos